Gracias, presidente, colega. Mire, bueno, yo la verdad que, escuchando el resto de los colegas, quisiera decir algunas cosas. La primera, presidente, evidentemente, este proyecto debió haber llegado antes. Pero no se nos olvida una cosa. Este proyecto fue presentado el 5 de mayo, se demoró prácticamente más de un mes en el Parlamento, en el Senado, de tramitarse. Y efectivamente, en la medida en que no tengamos sentido de urgencia, es bastante difícil poder hacernos cargo de estas carencias que todos conocemos día a día en nuestros distritos. Ahora, déjeme decirle algunas cosas, especialmente por su intermedio, presidente, la diputada Sepúlveda. Presidenta, ¿usted cree que no sabemos que en el distrito hay gente pasándolo mal? ¿Usted cree que nosotros no recibimos los mismos reclamos suyos y los mismos comentarios? Si el tema no es ese. La pregunta es, cuando usted recibe esos reclamos, ¿le explica a la gente que esta es la pandemia más crua de los últimos 100 años, no en Chile, sino que en el mundo entero? ¿O más bien se suma a la cueca del malestar? ¿Usted tiene el coraje de decirle la dificultad que significa hoy día administrar en un país como el nuestro, a diferencia de lo que ha pasado en los otros países? ¿Usted colabora con esos reclamos? ¿Hace gestión? ¿Lleva a la gente a entrevistarse con la gente del Banco del Estado? ¿O se queda más bien en la crítica? Porque, ¿sabe lo que pasa? Usted, diputada Sepúlveda, por su intermedio presidente, y lo mismo le quiero decir al diputado de la Núñez, ni siquiera se sientan en las mesas negociadoras. O sea, ahora, el Partido Comunista ni siquiera quiso participar de la mesa. Y ahora se permiten darnos lecciones y decir que todo les parece insuficiente, que todo les parece innecesario. Entonces, ¿sabe lo que pasa, presidente? Uno llega a un punto y dice... Diputado, 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 sobre el tema, por favor. Sí, ya voy a autorizar, pero permítame contestar lo que aquí se ha dicho con abundancia. Entonces, la pregunta, presidente, es ¿cuándo vamos a tener el coraje de mirar a la gente a la cara y decirle que las cosas son difíciles? Cuando escucho a la diputada Yomans decir que no se ha hecho un esfuerzo fiscal, pero, por favor, pero un mínimo de sentido común. ¿Cómo que no se ha hecho un esfuerzo fiscal si es el esfuerzo fiscal más importante que se ha hecho, por lo menos, desde el retorno a la democracia? Entonces, ¿sabe lo que pasa, presidente? Uno dice, como un poquito más de responsabilidad, un poquito más de sentido, de contexto de lo que estamos viviendo. Yo, de verdad, me encantaría que el modo acuerdo en el que entramos este fin de semana pudiera trasultar un poquito más en los discursos, en la manera como se colabora. Presidente, este proyecto, primero que todo, hay que mirarlo en contexto. Aquí no es solamente un proyecto aislado. Aquí lo que se ha hecho es una red de protección social apuntando a los distintos tipos de trabajadores. Y, además, perdónenme, hay que entenderlo en el contexto de una contribución con este IFE 2.0 que hoy día el gobierno ha explicado en detalle. Se ha dicho hasta el cansancio que esto se sustenta solo en un crédito. Y eso no es cierto, presidente. La verdad de las cosas es que aquí hay dos patitas. Una patita que es un subsidio directo y otra patita que es un crédito si entiendo bien para aquellos que reciben más de 500.000 pesos. Corríjame usted. Y si eso es así, si a uno le escandalizaba tanto que le llegara una caja de mercadería sin corresponderle, mal debería escandalizar que el Estado tenga que hacer un subsidio directo con una persona que recibe más de 500.000 pesos. Entonces, si efectivamente estamos pensando en criterios de justicia y considerar de distinta naturaleza, pensando que en Chile todavía queda un millón y medio de personas que ni siquiera recibe agua en su casa, entonces, francamente, presidente, un poquito más de sentido de contexto. Mire, yo creo que si hay algo que ejemplifica la actitud que yo creo que no hay que tener es la que tuvo el diputado Jackson en el acuerdo que celebró este fin de semana. Participan de los términos, reclaman los términos, y cuando llega el momento de ejercer liderazgo y defender lo que se ha construido, se bajan, porque no tienen el coraje de decirle a la gente cosas difíciles. Entonces, yo la invitación que le hago a todos es que le digamos a la gente las cosas como son, que estamos pasando por un momento complicado en el cual hay que tener coraje de decir las cosas como son. Mire, aquí se ha comparado este crédito con el CAE, pero por favor, pero un mínimo de rigurosidad intelectual. Yo creo que hoy día estamos todos de acuerdo que el CAE hay que cambiarlo estructuralmente. Tan claro estamos que le recuerdo a mi colega Mulet por su intermedio que en el 2010 el presidente Piñera presentó un proyecto para modificar el CAE que había sido construido en los gobiernos anteriores. Y por lo tanto lo tenemos trancado en la Comisión de Educación del Senado porque no quieren asumir que sea la centro-derecha la que saca los bancos de los créditos del financiamiento estudiantil. Entonces, permítanme terminar, presidente, en estos dos minutos y medio que me quedan alentándonos a todos a tener un poquito más de coraje en defender la dificultad de estos momentos en no sumarnos como coro a la más mínima crítica del malestar y francamente tratar de conducir entre todos esta crisis desde la colaboración, desde la gestión, desde resolver los problemas, desde sumarse a la fila de los que colaboran y no sumarse a la fila de los que critican. Presidente, hoy día tenemos tres crisis en curso. Una crisis sanitaria respecto de la cual tenemos una infraestructura hospitalaria muchísimo más robusta que la que teníamos en el mes de febrero. Eso se debe a un nombre y apellido, Jaime Mañalich, que gracias a la gestión que él realizó, hoy día tenemos una infraestructura hospitalaria que cuadriplica prácticamente las camas clínicas que teníamos a principio del año. Y para qué decir los laboratorios que partimos con uno y ya vamos casi en 80. Tenemos una crisis social que efectivamente hay que responderla por la vía de una red de protección social como la que se está construyendo y por último tenemos una crisis económica que hay que enfrentar con el acuerdo y la reactivación que se ha acordado. Pero mire, estas tres crisis no las vamos a sacar adelante. Si seguimos con este tono de permanente insatisfacción sin ser capaces de reconocer humildemente que uno, Chile está en pie de pararse, gracias a Dios por el esfuerzo que han hecho muchos gobiernos del 90 a la fecha y en segundo lugar también, y déjeme decírselo con alta franqueza, porque aquí ha habido algunos que han tenido el coraje de no solamente sumarse a la parte bonita, no bajarse del acuerdo cuando el acuerdo no logra lo que usted quiere, sino que también ser capaz de dar la cara con aquellas cosas que uno no lo satisface en un 100%, pero que en definitiva entiende que en política uno no siempre puede hacer lo que quiere. Esa actitud adolescente, infantil, de estar en lo que a uno le conviene y en lo que no le conviene reclamar, francamente le hace muy mal a la política y le hace muy mal a nuestra pandemia porque en definitiva debilita la vocería común que deberíamos tener todos, que consiste en decirle a la gente que estamos pasando por momentos difíciles, que estamos tratando de hacer lo mejor posible con la infraestructura fiscal que tenemos y en tercer lugar que estamos dispuestos a decir cosas impopulares porque cuando participamos de los acuerdos no podemos solamente vocerar aquello que nos gusta y ser los campeones de aquello que no nos gusta. He dicho, gracias señor presidente. Gracias diputado Chalper.